Muy buenas noches, sean bienvenidos a la emisión estelar de TN23. Soy Sandy Monroy y es un gusto acompañarles con las noticias. Iniciamos de lleno y lo haremos acerca de los temas migratorios y específicamente sobre una situación que se podría generar porque por la pandemia del COVID-19 se podrían ir buscando nuevas rutas para llegar hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Durante un conversatorio organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo se resaltó dicha posibilidad, pues la crisis económica podría elevar el flujo migratorio y crear nuevos puntos de tránsito. Ahora, es importante entender que en términos de las rutas hay un gran tapón que se genera justamente en la frontera entre Guatemala y México porque los dos puntos de entradas fundamentales eran chapas por Ciudad Hidalgo y siguiendo la ruta luego sube hasta Veracruz y después se difurca hacia el noroeste y hacia el noreste. El proceso de las rutas es un proceso histórico que ha venido cambiando y aquí lo que habría que entender son justamente cuáles son las relaciones que se tejen entre los grupos migrantes y dos grupos de actores fundamentales. Por un lado, las organizaciones y actores que apoyan y acompañan a los migrantes, las redes de albergue, las casas de migrantes, ONGs internacionales y nacionales y por otro lado las instituciones y los grupos que tratan de contener los procesos migratorios, los estados nacionales, el crimen organizado, etc. En el marco de esta situación, autoridades de migración están a la expectativa sobre una caravana migrante que partió desde Honduras y que busca el denominado sueño americano. Durante este año, al menos tres caravanas se han registrado. Ha cruzado el territorio nacional en búsqueda de llegar a Estados Unidos. El 15 de enero, un grupo de unos 3 mil migrantes, integrados principalmente por hondureños, intentó llegar a Estados Unidos, cruzó nuestro país rumbo a México. El 31 de enero, una segunda caravana salió de San Pedro Sula, en Honduras. Y el 11 de marzo, un grupo de 120 hondureños llegaron a nuestro país rumbo a México. La consigna de los participantes es buscar un mejor futuro, alejados de la violencia y pobreza que impera en su país natal. Las autoridades de migración coordinaron el egreso de varios migrantes bienestar de los migrantes.